Con cada uno de ustedes, muy buenos días, primeramente. El quien habla, realmente es un tío de acá de mis sobrinos, y orgullosamente me siento al lado, legalmente, con mi esposa, a esta invitación, porque el compromiso, según nuestro programa, era un poco temprano, hermanos visitantes y hermanos comuneros y sobrinos, pero lo que vamos a hacer es que estamos cumpliendo. Yo, en este momento, legalmente, sobrino Coqui, y sobrino yo, les voy a dar un par de cajitas en esta invitación, hermanos. Y de este modo, toda la familia y parientes, pasaremos a la plaza público y estaremos gozando nuestra fiesta, con toda la familia, con todos los visitantes, públicamente, sobrino. Y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!